¿Qué significa la entrega de la personalidad jurídica para esta institución? ¿Qué significa y a qué se van a dedicar? Y es algo muy importante para nosotros por el tema de que... Venimos trabajando con chicos con problemas de adicción, con las familias, pero el tema este de la personalidad jurídica a nosotros nos ayuda para que otras personas estén colaborando. Necesitábamos estar inscritos nosotros. Hay mucha gente que quiere colaborar como empresarios, cierta gente, y necesitábamos la personalidad jurídica. ¿Dónde van a desarrollar las tareas ustedes? Nosotros estamos desarrollando las tareas en diferentes lugares, como los polideportivos, con actividad de fútbol. Estamos haciendo charlas en el sur, en casas de familias en estos momentos. Y también en una iglesia que está en Cunin y Güemes, Cunin 1180, que es una iglesia evangélica. Ahí hacemos reuniones con los pobres. ¿Cuántas son las personas que integran, digamos, esta ONG? Las que estamos en el círculo más cerrado somos entre 5 y 6 personas, pero el grupo en general, que son socios, y hay muchos más, están en 30 personas. ¿Esto va a seguir con la inclusión de personas que se destinan a trabajar junto a ustedes? Sí, la idea es que trabajemos entre todos. Hoy en día estamos trabajando con un grupo de chicos, más o menos entre 20 y 30 chicos, que están asistiendo a los grupos nuestros. Y el año pasado hemos internado 8 chicos, de los cuales 6 están en muy buenas condiciones, con muy buena conducta en un centro de rehabilitación en Córdoba, en Santa Rosa, en Calamuchita. Y siguen continuando con el programa de rehabilitación. Muchas gracias. No, por eso. La idea es que el gobierno civil le significaba pagar un boleto y que no tenía con qué pagarlo. Y por ahí poder hacerse el control ginecológico le significaba a una mamá toda una mañana en el hospital que muchas veces no podía disponer en ese tiempo. La veo acá a Mariela Vázquez. Los chicos con discapacidad también son una preocupación, una ocupación de este gobierno. Entonces, la idea es poco a poco ir descentralizando todos los organismos, que poco a poco puedan tener en los barrios una delegación de registro civil, una delegación de personería jurídica, una delegación más compleja de atención en salud. Lo cierto es que eso es todo un proceso, nos va llevando tiempo. Mientras tanto, lo que queremos es que nadie se sienta excluido de esta provincia. Que todos, vivan en el barrio que vivan, vivan en el interior de la provincia o en la capital, tengan el mismo derecho y el mismo acceso a todas las instituciones del gobierno de la provincia y del gobierno nacional. Por eso estos operativos que empezamos hoy, que son muy importantes para nosotros porque nos permiten muchas veces actuar a tiempo. La vez pasada me decía la doctora Villagra, fueron a Conquija y detectaron 14 cánceres de cuello uterino precoz. Esa gente, si uno no la va a buscar. Si nosotros, la salud, la educación, los derechos, no nos acercamos a ellos, probablemente siempre sigan alejados de esas posibilidades. Entonces, la idea es empezar hoy, la semana que viene ya avanzamos mucho sobre el interior, vamos a ir, si Dios quiere, a Ancati, vamos a publicar los cronogramas para que todo el mundo sepa. Y la idea es que todos, absolutamente todos, los ciudadanos de Catamarca sientan que tienen el mismo derecho. Quiero hacer una mención especial a la ONG que obtiene personería jurídica en el día de hoy. Eso también hace a una problemática muy importante que tenemos en nuestra provincia. Tenemos muchos jóvenes con muchísimos problemas. Muchos jóvenes a los que no hemos acompañado durante mucho tiempo y han estado en una situación de exclusión que es la que queremos revertir. Esos jóvenes forman parte de nuestra sociedad. Esos jóvenes no tienen que seguir siendo excluidos. Nosotros tenemos que trabajar muchísimo para reinsertar a esos jóvenes. Como dice el nombre de la ONG, camino a la libertad. Es maravilloso volver a ser libre, dejar de depender de la droga, dejar de depender del alcohol, dejar de depender de la violencia. Quiero que sepa esa ONG, como todas las ONG que trabajan en esta temática y que trabajan en la temática del derecho de las personas, que cuenten con nosotros, nosotros las necesitamos, necesitamos recomplir una juventud con sueños, con alegría, con ganas, con esperanzas, que se sientan parte y no que se sientan excluidos del sistema. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a todos por estar y yo estoy segura que los vecinos van a aprovechar cada vez que este operativo llegue a los barrios para poder sacarse dudas, para poder atenderse, para poder conocer un poco más de la provincia, para poder conocer un poco más de educación. Así que muchas gracias a todos los ministros, a todos los funcionarios que participaron para que esto sea posible. Muchísimas gracias.